Muchas gracias, maestra. No, de nuestra parte, más que profundizar en esos detalles, me gustaría que la reflexión final dejar dos aspectos importantes. Primero, que ya hay organismos e instituciones bastante reconocidas que han puesto en el centro de la discusión sobre el desarrollo competitivo y social de Hermosillo el importante rol que juega la movilidad y el transporte público en nuestra ciudad. El INCO, por ejemplo, el Instituto Mexicano para la Competitividad, pone a Hermosillo en su más reciente índice dentro del sexto lugar en las ciudades intermedias en términos de su competitividad, la posición seis. Sin embargo, el tema de sistemas de transporte estructurado, inversión en transporte público y, digamos, otro elemento relacionado con el presupuesto destinado a transporte no motorizado son aspectos en donde Hermosillo no sale bien evaluado. Además, entre 2018 y 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio muy profundo en nuestra ciudad, justamente analizando cómo dotar de mayor competitividad para el crecimiento económico, el desarrollo social sustentable de Hermosillo. Y mencionaba que dentro de los cuatro retos que tenemos en la ciudad, uno está el tema del agua, otro el tema de la generación de energía, energía barata, y otro tema que mencionaba era la movilidad dentro de la ciudad, que le roba mucho tiempo a los hermosillenses, que estamos hiper saturados de carros y que también no somos una ciudad segura para los peatones de otras opciones de movilidad. Entonces, pues el tema del transporte público es un factor determinante que contribuye a la calidad de vida, al bienestar de los hermosillenses y es importante pensar y reflexionar en soluciones que impulsemos desde gobiernos y sociedad civil organizada. Entonces, pues esperemos que avancemos en esa dirección.